Alabaré tu nombre eternamente Y para siempre yo te saltaré a ti Sabes que te quiero con toda el alma Regresa pronto Dios que yo me quiero ir de aquí Dios dime como tengo que hacer Para poder entregarte esto que siento en mi De tan solo adorarte Jesús Mi vida se llena de sentido Y me lleno de tu amor Y a los cuatro vientos grito Soy feliz Alabaré tu nombre eternamente Y para siempre yo te saltaré a ti Sabes que te quiero con toda el alma Regresa pronto Dios que yo me quiero ir de aquí Dios dime como tengo que hacer Para poder entregarte esto que siento en mi De tan solo adorarte Jesús Mi vida se llena de sentido Y me lleno de tu amor Y a los cuatro vientos grito Soy feliz Y a los cuatro vientos grito Grito Soy feliz Soy feliz Soy feliz Porque te tengo aquí Soy feliz Sin ti no puedo vivir Soy feliz Me escogiste a mi Soy feliz Para alabarte a ti Soy feliz Soy feliz Soy feliz Y a los cuatro vientos grito Gracias por ver el video.